Hay que madrugar, de hecho, de chorreras serían las 4 de la mañana. Una fila que parece no tener fin. Se trata de docenas de asegurados en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social, que deben de madrugar para buscar atención médica. Yo ahora mismo estoy perdido aquí en esto, señor. A mí la cita mía me la sacaron. Esto, cada día está peor, todo es por el gusto. Esto es un mal de nunca acabar. ¿Usted es con el igual que acabó? No, yo no llegué tan temprano, pero aquí hay gente. Me imagino desde las 2 de la mañana. Es una locura. Cada día esto está peor. De mi parte no tengo quejas porque yo vengo para artritis. Y entonces ahí no tengo problema porque cuando yo salgo ya yo vengo con mi cita a la próxima cita. Me atendieron como una reina y me la dieron. Yo fui allá y me atendieron como una reina. Y le conseguí la cita a la nena. Dioselina Fernández nos presentó un testimonio diferente. Según está asegurada, en la Policlínica del Marañón la tratan como una reina. Esta policlínica, así ve, excelente. Tres años de verme en esta policlínica, no tengo quejas. Los doctores amables, las medicinas al tiempo. Nunca me ha faltado mi medicina de la presión, mis cosas todas, mis tiroides. Ahorita me voy a ver mis tiroides con medicina familiar. La semana pasada me saqué la sangre y todo para poder venir ahora. Todo ordenadamente en paz. La gloria de Dios en este lugar. No todos corren con la misma suerte de Dioselina. Algunos asegurados continúan con sus quejas. Sin desayunar, sin nada. Y no me dan el cupo para la mañana. Si no, es cuando ellos quieren. No puede ser eso. ¿Usted con la vida? A las cuatro de la mañana. Desde las cuatro estoy aquí. Para conseguir un cupo a las tres de la tarde, una de las dos, no sé a qué hora. No hay cupo para la mañana. ¿Qué cupo está buscando usted? Era medicina general. Arovipina, eso es para la presión. Que es la que vengo buscándola por todos los... La caja de seguro, Pia Chorrera, Pia Raiján. Y lamentablemente no hay. Y es la medicina que más se requiere porque la gente... Esta medicina es para mi mamá. Que mi mamá que realmente no tiene. Tiene que comprarla. Tenemos que comprarla obviamente, pero no hay. Porque entonces es la que más se requiere, es la que más la gente la necesita. Por saber que el problema de presión es un problema... Ahora mismo tenemos en desabastecimiento para la presión arterial antihipertensiva, la alodipina e ibersartán. Eso es lo que tenemos en desabastecimiento. El antiinflamatorio, diclofenaco, que ahora mismo no tenemos. Perdón, el ibuprofeno. Ingresamos a la farmacia de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés en el Marañón. Para conocer la estrategia de atención y distribución de medicamentos. El paciente puede retirar su medicamento en cualquier unidad ejecutora. Al estar agotado en un lado, pues el paciente viene para acá. A veces se corre en la voz de que el medicamento está en la unidad ejecutora. Y como vuelvo y te repito, el medicamento puede ser que llegue y queda abastecido en cuatro horas, en un día nos quedamos sin el medicamento. Aquí hay un ejemplo típico, ahora mismo creo que con el omeprazole. Es un medicamento que ya lo tiene la unidad ejecutora, pero también es un medicamento que es muy requerido por los pacientes. Medicamento de gastroenterología. Y qué sucede, los pacientes acuden a la unidad. Para evitar esto que hemos hecho, la estrategia, aquí donde tú ves es donde se le entrega el medicamento al paciente. En otra área que hemos abierto, en el área de Reges, ahí entra el paciente con el medicamento que hay, para que introduzca su receta y pueda pasar para acá. Solo en la policlínica Manuel Ferrer Valdés, se entrega más de 2.900 medicamentos diarios, en una atención que inicia desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en consulta interna, y de 7 a 11 de la noche para urgencias. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta.